J&M Music, Kiko Music, el engreído Su estilo de vida es al millón, se vive la movie al cien Ella fue mi bebé por vacilón, y viene a mi porque A ella no le gusta lento, siempre quiere rápido Porque tiene malos hábitos, no te pones santa Y yo me pongo sabido, porque aquí no hay nada, my bro De una moña, la de ese moña, y hacerle pa' ser creepy Lo fuma como hippie, uso el maquillaje, pa' pa' ser lo diki Es como un inquietud, una necesidad que ella tiene Le sale y la janguea lo que viene, pues así le conviene Nadie la detiene, no está de prenda cara a cara Todo lo macho que tiene, es que ella te me guíe Que te come mierda, no le diga mami, no le diga que la La man que está no amando pa' la vela, no diga mami, no le diga que la Todo se me dice para que vengan, no encuentro su habilidad de entrar Yo tengo la caña que ando de mami, no te sumo de misión, no te da mal Ella no es un talento, siempre quiere rápido, porque tiene malos hábitos Te pones satia y yo me pongo sabido, porque aquí no hay nada, my bro De una moña, la de ese moña, y hacerle pa' ser creepy, lo fuma como hippie Hizo el maquillaje, pa' tapárselo diki, siempre sin chaguillo, porque ella es la patrini Ella se suelta, yo me suelto, me comienza a bailar, yo como un filho en la mano Y la otra pagará todo ese vuelco, demasiado animal, como si hubiera salido de una cifra La luna y mi estrella, la cabeza, su calienta, con alcohol y la nota, no se paga Así es de fácil, esto no lo alcanza, la sangre, atención y el sexo la lea Cuando se me dice para que vengan, su estilo de vida es tan mío Se vive en la mujer al bien, ella fue mi bebé por vacío Se vive en la mujer al bien, ella fue mi bebé por vacío Y ella no le gusta el lento, siempre quiere rápido, porque tiene malos sabidos No te pones satia y yo me pongo sabido, porque aquí no hay nada, my bro Si tú eres de una moña, la de ese moña, y hacerle pa' ser creepy, lo fuma como hippie Hizo el maquillaje, pa' taparse los hippies, se hace el chaguillo, porque ella es la patrini Yo soy una estrella, desde que nací, yo te paso De la que use mi racha, Keko Music ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!